El Partido Acción Nacional, la gubernatura de Chihuahua, Javier Corral Jurado, visitó los municipios de Jiménez, Allende y Matamoros, en donde estuvo realizando justamente la visita para las personas del Partido Acción Nacional. El también senador con licencia escuchó las propuestas, demandas, quejas de los militantes y también todo lo que se le acumula estuvo escuchando Javier Corral Jurado. Ahora digo que mi principal propuesta será el combate a la desigualdad. Voy por un nuevo modelo de desarrollo económico para Chihuahua, basado en un esquema de economía solidaria que genere no sólo nuevos empleos, sino empleos bien pagados. Voy a un gobierno que combata la corrupción y la impunidad, que se comprometa con los derechos humanos en sus dos vertientes, derechos individuales y derechos sociales. Derechos laborales, derechos políticos, derechos indígenas, derechos ambientales. Pues ahí está justamente lo que dijo Javier Corral Jurado, quien también va por segunda ocasión, por segunda ocasión por la gobernatura del Estado de Chihuahua. Y vámonos con más asuntos políticos, pero estos son en vivo.